Hace calor aquí. Sí, está bien. Ya listo. Muy buenos días. Siendo las 9.05 de este día 7 de febrero del 2024, se abre la sesión. Vamos a iniciar esta sesión, lamentablemente, otra vez con un minuto de silencio. En esta oportunidad, en el reconocimiento y a la lamentable partida del ex presidente Sebastián Piñera Echeñique, que partió trágicamente en el día de ayer. Y que vaya las condolencias de esta pequeña comuna a toda su familia, a su coalición política, y a todos sus seguidores simpatizantes, y todo el respeto y admiración por él, por todo el aporte que significó al quehacer público y al desarrollo de esta patria. Así que vamos a hacer el nombre de él un minuto de silencio. Gracias. 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 Aproceder a votar la aprobación o rechazo, según lo que se vota, por supuesto, del pago fuera de plazo de la patente de don Luis II Flores, que en paz descanse, y que su hijo Tomás Alfredo Flores está solicitando poderla cancelar. Don Leonardo. Aprobo, alcalde. Don José Ramón. Aprobo, alcalde. Señora Flor. Aprobo, señor Alcalde. Señora Sandra. Aprobo, señor Alcalde. Don Antonio. Aprobo, alcalde. Don Ramón. Aprobo también, señor Alcalde. Aprobo también, señorita Secretaria. Aprobo también, señorita Secretaria. Por eso, continuamos con el Plan Anual de Capacitación Municipal 2024. En documentación entiendo que les llegó, dirigido al recurso humano, de parte de la, claro, mediante la presente, junto con su lugar, me dirijo a ustedes con la finalidad de entregar el Plan Anual de Capacitación, año 2024, el que deberá ser sometido a votación del Honorable Consejo Municipal. Entonces procedemos a votar el Plan Anual de Capacitación. Don Leonardo. Aprobo, alcalde. Don José Ramón. Aprobo, alcalde. Gracias. Señora Flor. Aprobo, señor Alcalde. Y a la Sandra. Aprobo, alcalde. Don Antonio. Aprobo, alcalde. Don Ramón. Aprobo, alcalde. Aprobo, señorita, el Plan de Capacitación 2024. Tenemos derogación y aprobación nueva ordenanza de subvenciones. Entiendo que aquí estuvieron trabajando en comisión. ¿Quién presidió la comisión? Don José Ramón. Alcalde. ¿Algo que complementar? Sí. Se agradece, alcalde. Primero agradecer la concurrencia de mis colegas y la gente que estuvieron participando. Porque estuvimos todos, menos don Don Juan, que estaba enfermo. Así que, bien. Dentro de la comisión de subvención, alcalde, nosotros logramos acuerdos. Fue decir que estuve hasta pasado la una y media. O sea, bastante larga y extensa para que la comunidad lo sepa. Que se trabaje en forma seria, honesta y en términos muy profesionales, ya que son temas relevantes para la comuna. Tenemos 100 millones en este año de subvención. Y se lograron dos importantes acuerdos, alcalde, para poder votar los días. Uno que va a ser dos veces al año. De acuerdo a lo que se votó ahora. Ese fue el acuerdo de ayer. Que sería el 15 de febrero hasta el 31 de abril del 2024. Y del 15 de junio hasta el 31 de abril del 2024. O sea, considerando el plazo de la materialización de la entrega de los cheques y con la respectiva actividad de entrega formal de ese monto. También se acordó por una anunidad que se contiene la 50 ODM. También se acordó el de la difusión municipal. que en el artículo 31 indica que se tiene que hacer una ceremonia formal con cargo a las organizaciones. Porque se exponía que muchas veces se entregan recursos y la comunidad no sabe que son recursos municipales de todo el estado de Chile. Entonces, se acordó eso, alcalde, para que todos ustedes tengan conocimiento de poder que seamos formalmente invitados, obviamente, a usted y a este consejo. También se acordó... Y se eliminaron varios artículos también en consensuado con todos los colegas. Y lo único que en el artículo dice artículo 811, corrección ahí, y debe ser artículo 11. Ah, sí, correcto. Esos fueron los grandes acuerdos que hicimos ayer, alcalde, como le digo, una reunión extensa, pero estamos en condiciones... Se logró ordenar más el... Sí, sí, se ordenó eso. Fue una larga discusión, como corresponde. Bien, está bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien, pues entonces procederíamos a votar esta... La derogación. Perdón, la derogación. La derogación, primero. Sí, perdón. Y la derogación de la actual ordenanza de subvenciones. La derogación, don... Aprobo alcalde. Don... José Ramón. Aprobo alcalde. Siguera Flor. Aprobo. Siguera Sánchez. Aprobo alcalde. Don Antonio. Aprobo alcalde. Don Ramón. Aprobo también, señor. Aprobo la derogación, señorita, de la actual ordenanza y ahora vamos por la aprobación de esta nueva ordenanza de subvenciones con sus respectivas modificaciones. Don Leonardo. Aprobo alcalde. Don José Ramón. Aprobo alcalde. Señora Flor. Aprobo, señora. Señora Sandra. Aprobo alcalde. Don Antonio. Aprobo alcalde. Don Ramón. Aprobo también, señorita. Aprobo, señorita secretaria. Aprobo. 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 Si, claro. Establechaš vista don Luis aquí. Sería importante que haga un resumen con los ítems como es importante, que son deportistas de alto rendimiento destacado para que la comunidad también entienda y no es que se le esté negando la posibilidad de ayuda. Simplemente que las bases dicen y hay que leen las bases y que se rige de tal forma. Cortito, puede ser. Lo que buscamos con esto es realmente que postulen los deportistas que ya estén a un nivel superior en cuanto a competitividad. Si bien es cierto, hay deportistas que están en camino a convertirse en deportistas de alto rendimiento, pero aún no son seleccionados chilenos o pertenecen a una federación olímpica o reconocida por el gobierno a nivel nacional e internacional. Entonces lo que hicimos en las bases fue un poco desglosar qué significa el deportista de alto rendimiento, en qué competencias participa, lo más importante que a nivel nacional son competencias puntuadas para participar en todo lo que significa deportes internacionales, panamericanos, sudamericanos, juegos bolivarianos, panamericanos, todos esos deportes que realmente significan alto rendimiento. También hacer un paréntesis en el tema del fútbol, por ejemplo, donde también hay niños que están en proceso de ser un futbolista profesional que pueden también verse afectados, decir, yo también soy deportista de alto rendimiento porque estoy en la proyección de O'Higgins, por ejemplo, o en la sub-20 de O'Higgins, pero el fútbol es un deporte federado, o sea, un deporte asociado, no federado. Entonces los deportistas de alto rendimiento que pertenecen a federaciones son los que están realmente catalogados como para recibir esta beca. ¿Por qué? Porque el fútbol es un deporte remunerado y cuando ellos están en el primer equipo ellos reciben un sueldo, entonces deja de ser un deportista para este beneficio que nosotros estamos planteando acá. Eso es más, a grandes rasgos lo que significa la beca. Y lo otro que se definió lo que es un campeonato nacional, lo que es un campeonato internacional, un Panamericano, que está ahí detallado qué significa, para que también quede claro las competencias que deben realizar los deportistas de alto rendimiento. Alcalde, y lo último, claro, y las otras personas que tienen de proyección que a través de IDECO y de acuerdo a lo conversado se pueda ejercer alguna ayuda de acuerdo a la situación social o económica. No es que se les va a dejar sin nada, sino que se puede hacer una ayuda canalizada para allá, no, pero bueno, no por esta base. Eso es, alcalde. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Entonces procedemos a la votación de la aprobación de la beca deportiva, del reglamento de la beca deportiva de alto rendimiento. Don Leonardo. Aprueba, alcalde. Don José Ramón. Aprueba, alcalde. Señora Flor. Aprueba, señora Sandra. Aprueba, señor alcalde. Don Antonio. Aprueba, alcalde. Don Ramón. Aprueba también, señor. Aprueba también, señorita secretaria. Alcalde. Sí, por supuesto. Sí, quería pedir un minutito la palabra. Sí, claro, adelante. Bueno, aprovechando que se encuentra aquí don Luis Medina, yo comentar que en dos ocasiones había hecho referencia a don Luis como responsabilizándolo de él haber negado en su oportunidad la accesibilidad de esta beca a una deportista. Uno tiene que asumir los errores o cuando comete un mal actuar y en ese sentido yo no había conversado primeramente con don Luis. Uno se deja llevar a veces por comentario. La comisión que tuvimos el día lunes conversamos, me explicó él la situación y yo lo pude entender. Así que en ese sentido, alcalde, yo aprovechando que está él acá en la sesión quería solicitar las disculpas correspondientes si se sintió emplazado o pasado a llevar. Aquí, como comentábamos ese día, la idea es trabajar juntos por el bien común y la comunidad. No había nada personal, sino que solamente por ahí uno que otro comentario. Y bueno, mi error fue no haberlo conversado con él primeramente, haber salido de primera fuente, sino que solamente haberme limitado a decirlo en este consejo. Así que, Luis, quería pedirle las disculpas correspondientes por haber dudado de usted y haberlo puesto en una incrucijada, dando a entender que usted había tenido una responsabilidad que, de acuerdo a la que conversamos, no fue así. Así que solicitar mis disculpas del caso. Eso, alcalde. Gracias, concejal. Bueno, quiero aprovechar de destacar ese bonito gesto que habla muy bien de usted y en general del consejo, que siempre hemos tenido la valentía, la transparencia, porque a veces podemos agarrarnos de las mechas, pero dentro de un marco siempre de respeto y de cortesía, aunque parezca un contrasentido. Pero este ejercicio yo creo que es bueno, Luis. Si la crítica, buena o mala, a veces uno se deja llevar por primera información y no le hace el seguimiento y ahí uno, todo nos ha pasado. A mí también nos ha pasado, cometemos errores, pero la verdad que tengamos diferentes opiniones y diferentes miradas, yo creo que enriquece sin lugar a duda el trabajo y siempre vamos por más, el Consejo Municipal siempre está pidiendo más, que esta cosita, que mejoremos allá, que mejoremos el pasto, que mejoremos las actividades, tratar de potenciar todo, no por el beneficio ni las flores que nos puedan recibir cada uno de nosotros, sino que nos debemos a la comunidad, nos debemos a un pueblo y el tema deportivo tiene una importancia increíble, por lo tanto, seguir trabajando juntos, se ha hecho una buena labor, yo creo que se ha hecho una muy buena labor, Luis, pero sin lugar a dudas todo es perfectible, va a que se quiera mejorando, pero estos gestos indudablemente que no lo engrandecen a todos. Así que muchas gracias, concejal. Gracias, don Luis. ¿Avanzamos entonces? Gracias, Luis. Vaya trabajando. Ya, pasamos a un tema. Ah, ya, ¿y no viene Alejandra? Ya, bueno, si está a cargo ahí la... Ya, vamos a pasar a un tema. El tema del trato directo de residuos domiciliarios, que se está solicitando poder ampliar el trato directo con la empresa que nos está prestando este servicio, que está fundamental. ¿Por tres meses estaríamos solicitando? ¿Perdón? ¿Ah, tuvieron? Sí, tengo mi formal. Ah, qué bien, felicito al consejo. Gracias, alcalde, una vez más. Bien, bien. ¿Quién le preside? José Ramón, por ahí. No, que lee. Leo, es un rayo. No se vayan a cortar, no se vayan a cortar, no se vayan a cortar. Quedo impresionado con el comentario. Mire, alcalde, con respecto a la Comisión de Medio Ambiente... Adelante, consejero. No, 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 sí. Y con la servilleta. Tenemos un percance, se quiebra un vaso, vamos a hacer un... Un break. Oye, pero que fácil de... Es que no son muy buenas cariñas. Cuidado por trase que el técnico ya perdió la práctica, ya pues ya... ¿Tendría que subirlo? Yo no voy a ir. Sursir. 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 Ya, don José Ramón, tiene la palabra. Esta Comisión de Medio Ambiente fue bastante larga y discutida, en buena hora, de eso se trata la democracia, discutir y... Pero llegamos a varios acuerdos. Uno, como información, que la empresa Tresur termina el 29 de febrero de 2024. Dos, los tiempos para poder ser subsanado a este en la Contraloría no dan, porque tiene que tener de que se tome razón 30 días, después 15 días. O sea, estamos hablando de 45 días más. Y lo que nosotros, como cuerco colegiado, todos los seis, en este caso siete con usted, queremos evitar a toda costa que se produzca una emergencia sanitaria del corte del servicio. Eso, como primicia, para que la comunidad lo sepa, porque de no aprobarse esto, quedamos sin suministro a contar del primero de marzo. Y eso puede ser complicado para nosotros, como autoridades, para ustedes, para todos, por el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, en el trato directo son 48 millones y fracciones, un poquito más, lo que se estaría por mes. Y nosotros sugerimos como comisión hacerlo por tres meses, hasta mayo, por el tiempo. O dos meses prorrogables, pero esa es la formalidad. Para que no quedemos cortos. Esa formalidad hay que analizarlo y verlo, pero veo que sale lo que nos llegó hasta mayo. Era lo que se había acordado. Y lo que sí se acordó, alcalde, que eso fue por unanimidad, que se tiene que hacer una investigación sumaria contra quienes resulten responsables, bueno, de asignar fiscal y a quien corresponde. Porque los errores esos tienen que subsanarse, para que no vuelva a pasar. Tiene que haber una investigación al respecto. Eso se le va a solicitar a usted, eso fue acuerdo del cuerpo de colegio. Sí, ya está decretado la investigación sumaria, está firmado, está designado fiscal ya. No sé, yo sé que se lo envía, pero tengo que mencionarlo exactamente igual. Así que eso, alcalde, se logró a eso, así que estamos en condiciones de votar. Sí, prenda el micrófono, por favor. Solamente solicitar al alcalde del consejo hacer la prórroga por tres meses, y no dos meses y prorrogarán un mes, porque ayer, independientemente de que el reglamento ni la ley no lo señala, que la Contraloría debe tomar razón de los tratos directos. Y eso es que no sale en la ley ni sale en el reglamento, sale en un dictamen. Y ayer lo busqué, lo busqué, hasta que lo encontré, y por tanto, si lo hacemos por dos meses, vamos a tener que, por el mes, de nuevo ir a tomar razón de la Contraloría. Porque, por tanto, la idea nuestra, como encargada del Departamento de Ambiente, es tratar de cumplirlo, o sea, se termina el plazo y ya tener como licitado el otro día, y no tener que extenderme más en esto, y hacerlo lo más corto posible. Pero hasta ahora, la Contraloría no toma razón. Y ha sido un continuo, todos los días, con Carlos Arregada, subir la información, la persona de la Contraloría nos ha tratado súper bien y nos ha ayudado mucho, en levantar las observaciones, pero cada vez aparecen más y más observaciones en que cabe señalar, entre paréntesis, y que las bases han sido encontradas muy buenas en su forma y en su fondo, pero hay datos de fechas, de cosas que han sido observadas y tenemos que levantarlas. La última vez que mandamos el informe fue ayer de nuevo, con el respectivo decreto. Por tanto, solicitaría al alcalde, se considera tres meses y no para tener un tiempo para... Sí, tres meses. Perfecto. Eso, alcalde, se agradece. Entonces, procedemos a don Leonardo. Gracias, alcalde. Tal cual como describe nuestro colega, yo la verdad estaba oponiéndome al tema de aprobar este trato directo. Una, por el origen que tiene, que la emergencia sanitaria no la provocamos nosotros. Hubo, por calificar de alguna manera, un mal proceder o una negligencia, por darle un calificativo, en la cual no se entrega el decreto de parte de la municipalidad a la constradoría. Por lo tanto, los procesos se viven atrasados y nos vemos obligados a hacer un trato directo. Por lo demás, en el primer trato directo, yo no participé, me hice retiro de ese consejo que se hizo en secreto, donde los montos son casi el doble lo que se paga. Y lo mismo va a ser ahora. Nuestro colega Antonio Eches propone hacer la investigación sumaria, de lo cual yo creo que es importante, una, por mejorar los procedimientos y que efectivamente el funcionario o los funcionarios, de acuerdo al resultado de la investigación sumaria, que son responsables, se mejore eso. O sea, es una cuestión súper básica lo que estoy diciendo. Aquí no hay procesos que mejorar, aquí hay procesos que deben hacerse. Y aquí no se hizo. Una cuestión tan simple como la atención de público es la firma del decreto que debiese haberse llegado a la contraloría. Pero yo entiendo que cualquiera, en comillas, se puede equivocar, pero eso no, para mí, es impresentable que pueda suceder. Por lo tanto, yo espero que más allá de que se formalice la investigación sumaria, que tenga resultados también en ese sentido. Así que yo quería dar esa opinión al alcalde con respecto a esto. Me voy a sumar a la aprobación hoy día del trato directo, pensando más que nada más y a todo lo que yo he descrito, en la emergencia que nos sucede. Ahora, yo espero que podría, a ver, primero podría entender si la contraloría se pudiese atrasar y eso provocar nuevamente que no atrasemos. Pero yo espero que, de parte nuestra, no tengamos un inconveniente como el que tuvimos ahora, que es un inconveniente que nos costó mucha plata, muchos recursos. Así que eso, alcalde. Muchas gracias, concejal. Entonces, procederíamos a la votación del trato directo por tres meses de la empresa Tresur para la recolección de los residuos domiciliarios. Don León. Aprobo, alcalde. Don José Ramón. Aprobo, alcalde. Señora Flor. Aprobo, señora Sandra. Aprobo, alcalde. Don Antonio. Aprobo, alcalde. Don Ramón. Aprobo también, señora secretaria. Aprobo también, señora secretaria. Y comparto las opiniones vertidas por el Consejo. Antes de pasar al punto barrio, quiero entregar una información dentro de todo lo malo que ha pasado. Una excelente noticia. Se consiguió, aquí está, el RS definitivo de la construcción, saneamiento sanitario, sector Villa María, comuna de RQ. Este proyecto consiste en la ejecución de alcantarillado público, planta elevadora de agua servida, planta de tratamiento de agua servida, la ejecución de los pavimentos de las calles y pasajes, y por último, la conexión de la red de alcantarillado particular de las viviendas. Así que, felices todos, yo creo, un buen trabajo de todos, 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 el consejo de todos los funcionarios municipales, en particular del equipo de CEPRA que lograron definitivamente, ya está en el RS, están en condiciones de poder ser financiados por el gobierno regional. El monto es de 4.752.724.000. Eso, más de 4.000 millones de inversiones que se van a ejecutar ahí. Ya nos comunicamos ya con el gobernador para que nos puedan poner pronto en punto de tabla para que los consejeros regionales la puedan votar y ya se empiece, si Dios quiere, en unos meses más la ejecución de esta importante obra y tan necesaria. Así que estamos todos contentos, debemos estar todos felices porque se ha hecho una muy buena labor aquí y también felicitar al Consejo Municipal porque siempre ha estado pendiente de estas temáticas. Don José Ramón. Alcalde, muchas gracias. No destacar y hacerse parte porque los siete, de alguna manera, tenemos vínculos con Villa María, un proyecto y un sueño de, como decíamos, un consejo anterior de más de 30 años y nosotros como parte de la administración, se está logrando un RS, felicitar a, por suerte, el medio alcalde, el equipo que hizo este trabajo, un tremendo trabajo. Tenemos un equipo, pero de élite. De repente uno, claro, se agarra las mechas, como hacía usted, con distintas miradas, lo cual es lógico, es normal, con altura de mire, con respeto, pero cuando hay logros importantes para la comuna, que crece, que el bienestar, el confort para las personas pasa por sus casas, no entrando, abriendo la puerta, pero cuando se pavimenta, se mejora la luz, se mejora la plaza, se mejora la infraestructura de nuestros esfans, de nuestras postas, cuando se mejoran los caminos, que vienen también los de los caminos, que la siglo vía, que también viene a Dios mediante, ese es entrar en progreso a las casas. Así que sumarme a las felicitaciones, alcalde, de los 4.752, y una consulta. Yo en esa oportunidad, señor Navarro, y lo pedí en un consejo también, la factibilidad de agregar la vereda. Veo que no está la vereda. Vamos a dejarlo para otro proyecto. Señor consejal, lo que pasa es que los proyectos PMD, o sea, fue un gran logro que se incorporara al pavimento. Sí, claro. Porque ustedes saben que el proyecto no lo consideraba, y gracias al sectorialista de Mideso, don Raimundo Stauruaga, después de una larga visita a terreno y reuniones acá, pudimos incorporar las calles, la pavimentación de las calles, porque el nuevo reglamento del PMD es mantener la carpeta en la que existe. O sea, si es tierra, volver a tierra mejorada, pero tierra. Y gracias a las gestiones realizadas, y como le digo, a la mirada que tuvo el sectorialista que nos aprobó, el incorporar los pavimentos, van incluidos los pavimentos. Yo entiendo, no lo estoy por seguro, consejal, pero si al ver el pavimento debe ir confinamiento de vereda. Porque no podrían hacer el pavimento si no confinan vereda. Claro, se supone que la... Confinarlas, ¿ah? Que son las calles. Perdón, sí, no, no, por favor. Alcalde, bueno, primero, antes de... Podría, digamos, hacer el punto de las veredas. Yo creo que esto es importante para la comunidad en términos de que, tal como se ha dicho, mejora todo lo que es perceptible visualmente. Y también un tema sanitario re importante, porque aquí ya los terrenos, los sitios mismos, ya están colapsados. Nuestra CEPLAG indica que va a ir el tema del asfalto, de pavimentación, no sé cómo será, si el cono hormigón o no. Eso también mejora la calidad de vida. O sea, punto de vista medio ambiental sanitario, lejos, lejos mejor. Y equipara, perdón, a lo que es los sectores de otros lugares. O sea, aquí se está urbanizando, pasa a ser un sector semi-rural, o sea, urbano, en una localidad semi-rural. Por lo tanto, eso es lo importante y es un avance que yo creo que es significativo. Y eso se valora y se aplaude. Y en términos de lo que es las veredas, yo tengo entendido que, en el caso de los lirios, usted recordará, alcalde, no llevaba veredas. No llevaba veredas. Sí lo que dejaba de marcado, en algunos casos, lo que es la solera. Solera. La solera, pero no llevaba veredas. Seguramente, pero paralelamente, lo que podría hacerse es postular un proyecto serbio. Paralelo. Para poder hacerlo. Pero, mi colega, ahí con respecto a ese tema, yo estoy involucrando, o sea, investigando. Claro, cuando tiene solera, dice que tiene que llevar veredas. Entonces, bueno, es un tema que hay que realizarlo, pero para que los vecinos sepan que la gestión se hizo también. El programa, como les digo, inicialmente no contemplaba el pavimento y fue un gran logro lograrlo. Porque son más de mil millones de pesos solamente en pavimento. Pero sí, eso lo podemos ver. Me dice el Diego que van con veredas a las calles. Ah, van con veredas. Claro, sí, me acuerdo que se lo vean. Que los dirigentes hayan consultado acá, entonces yo les dije que lo íbamos a solicitar, pero veo que bien. Buenas noches. Mejor, más completos. No, y como bien decía usted, concejal, más de 30 años que la gente estaba en espera y no se había resuelto absolutamente nada. Y parte ya, viene el primer consejo que lo queremos hacer el primer jueves de marzo, para partir del tiro, porque va a haber un espacio ahí. Y me parece que hay 4 o 5 procesos de licitación. Entonces van a venir las adjudicaciones para que sean evaluadas y votadas en su momento. Y dentro de esto tiene que venir la multicancha también de Villa María. Así que van a tener su multicancha. Nosotros tenemos más de 40 caminos pavimentados y hemos pavimentado dos zonas grandes, que es el Porvenir y ahora Villa María y prontamente la Casa del Porvenir. Y viene también la Casa del Porvenir, llegando ya los recursos. Son más de 40 caminos pavimentados. Perfecto. Señor concejal, me dice, las calles van con merida, los pasajes no por langostos que son. No, pero bueno, ya no, ya. Pero bueno. Se lo aclaro, porque el que no corresponde, claro. Francisco Ibarra es la avenida principal. Y después se puede trabajar en los pasajes también, se puede avanzar avanzando en eso. Así que una tremenda noticia y felicitaciones a todos y a todas. Así que, perfecto. Vamos entonces con los varios y comenzamos y le entregamos la palabra al concejal don Leonardo Peñalosa. Gracias, alcalde. Bien breve, como tuvimos tan encima el otro consejo. Ayer me llamó un comerciante, una comerciante, me voy a indicar el sector, en particular quejándose, más bien, obviamente, con la precariedad de no tener la información del vendedor ambulante que transitan por la comuna. De hecho, se le instaló una camioneta, un furgón, no me indicó bien claro, fuera de su local a vender. Con parlante, con música, de hecho, me mandaba los mensajes de audio para que escuchara el sonido. Como promocionada. Claro, entonces, yo pediría alcalde poder fiscalizar a los que transitan, y lo vimos en consejos anteriores, también con la otra administración. Yo entiendo que hay una dificultad, pero hoy día tenemos más inspectores en cuanto a seguridad pública. Y eso sería bueno poder abordarlo. Para dar respuesta, porque la queja, obviamente que hay pago patente, que hay impuestos. Yo le expliqué que seguramente, probablemente, pudiese tener algún permiso, pero no tenemos la certeza. Por lo tanto, para tener, valga abundancia, esa certeza, es necesario hacer la fiscalización. Y ahí ver si efectivamente ese vendedor tiene o no permiso. Lo más probable es que la mayoría que transitan no lo tiene. Entonces, sería bueno poder abordar eso a través de nuestro departamento, o dirección, perdón, de seguridad pública. Eso. Lo otro alcalde, preguntarle, se indicó en los consejos de seguridad pública, por el encargado, por el director de seguridad pública, quisiera aumentar la planta de funcionarios. Sí. Para abordar las 24 horas. Sí. Eso, ¿de cuándo va a ser, alcalde, aproximadamente? Yo entiendo que... Cuatro funcionarios más que debiesen ingresar a la dirección de seguridad. Y esto debería ser en el transcurso del mes de febrero para partir, esperamos, en marzo. Ya, correcto. Los otros, mira, alcaldes, han habido algunas situaciones en cuanto a dirección de seguridad pública. Cuando se ponen en contacto con ellos en alguna instancia, el vehículo está en un punto fijo de alguna actividad. Entonces, se ve en emergencia, no se mueven en la emergencia porque están en ese lugar. Sería bueno instruir que cuando hay emergencia, es emergencia, tienen que ir. Asimismo, me he fijado que andan dos en el vehículo. Sería bueno, creo yo, que andar en dos vehículos, exceptuando en la noche. Si vamos a tener turno de noche, obviamente, por un tema de seguridad, tienen que andar los dos, pero no dos personas en el día en el mismo vehículo. O sea, yo creo que ahí el recurso humano, el recurso físico, no lo estamos invirtiendo de buena manera. Yo creo que eso es un punto que hay que abordarlo y gestionarlo, administrarlo de buena manera, alcalde. Sobre todo en el tema de seguridad que hoy día es muy, muy complejo. Se ve mucha gente en la calle caminando en los sectores, transitando. Yo me he fijado, trabajé en seguridad pública, gente muy sospechosa. Entonces, seguramente, nuestros vecinos, los que tienen la posibilidad, porque otros trabajan en esta temporada, la mayoría, de salir a veranear, yo le pediría, ya estamos a mitad de verano, pero eso, como han habido cambios en la dirección de seguridad pública, que debiese haber existido un plan preventivo en el verano, para las viviendas que sus familias salen de vacaciones, para ver cómo nosotros podemos apoyar. No lo vamos a hacer cargo de todas las viviendas que están de vacaciones en la comuna, pero una forma de organizar también la comunidad en torno a eso. Entonces, transita mucha gente y ahí necesitamos que nuestro funcionario en su trabajo preventivo recorra las villas. Yo entiendo y obviamente lo empatizo y lo racionalizo de buena manera en el sentido de que territorialmente es inmenso requirme, pero debemos ver la forma, como dije antes, de gestionar de buena manera para cubrir la mayor cantidad posible del espacio territorial, alcalde. Eso, alcalde, por mi pura obra. Muchas gracias. Gracias a usted. Leonardo, don José Ramón. En el consejo pasado dejé varias cosas en el tintero que ahora las voy a mencionar. Lo primero a partir, alcalde, en el 2021 se hizo, llegó un acuerdo de poder usar el espacio radial. No lo hemos hecho por distintas razones, ahora lo solicito para que se le instruye a la gente ver el día, nosotros ahí hemos llegado a un acuerdo el día miércoles, pero tengo entendido que el miércoles lo ocupo a usted. El día, pero te guardo la disponibilidad, no hay ni un problema en eso. Sí, los miércoles de día y de tarde en tarde. Sí, pero puede ser el lunes, el martes, de acuerdo a la disponibilidad, pero para que lo instruya alcalde, por favor. Hay jóvenes, por favor, que lo coordinan con su jefe, por favor. Lo segundo, alcalde, me han hablado del descanso por varias cosas que lamentablemente hay personas iniscrupulosas que van a dejar basura en la seca, al otro día incluso unos sacos con, no sé si decirlo o no, pero con cosas que no corresponden, entonces, de mal olor y todo, entonces los responsables son las personas que votan y para poder hacer una limpieza en la seca donde se cortaron los álamos. Y los 14 postes que conversé con Don Diego Morales están pronto a salir para la tranquilidad de los vecinos. y que si la basura está pasando y qué día está pasando. ¿Qué día está pasando? Entonces, no sé, la gente está medio perdida en los horarios porque cuando pasaba el camión o la camioneta no me recuerdo bien qué es lo que estaba pasando para el descanso. para poder ahí hay que preguntar ahí. Claro, porque la gente saca, no haya querido sacar la azul, entonces, ese es el tema, el camino de descanso. También me hablaron alcalde de aquí, de la plaza que se inauguró muy linda la 28 de febrero, que hay dos árboles que están, que tapan un poco la visibilidad por los postes y la luz que están ahí. recortarlo, señora María Isabel, podarlo en el fondo porque está muy linda, muy amigable, claro, y no, hay dos postes y los árboles no cortarlo, sino podarlo un poquito para que exista mayor luz municiana más. Alcalde, una vez más pidiendo el tema de la arbolización de la abra, poder hacerlo y con cargo a nosotros, digamos, el suministro porque hay casas que no vive nadie ahí y está, parece desierto, lo vengo viéndose mucho año, entonces, para después, no sé si tenemos la palabra ahora, pero hacerlo en este periodo, por favor. Y también me piden los paltos cuando usted entra por el pasaje de Roquette, inmediatamente en la mano izquierda está la plazoleta, que hubo un problema delicado el otro día que no sé si lo supo. Personas que llegaron a tomarse eso, A tomarse. Sí, pero ellos lo coordinamos, lo que le ponía el dirigente con seguridad y está resuelto, pero para que se sepa. Y al lado de él está la plazoleta, hay dos canales y dos hacia, hacia el cerro, hacia la costa, que es donde se llama Los Paltos, y el canal se genera un espacio importante, usted lo conoce perfecto ahí, entonces me decían los vecinos poder arbolizar, poner un jueguito, darle vida, porque de repente llegan personas ahí, poner a uno, hacer una placita más chica, hay que evaluar obviamente, pero vive harta gente para adentro. Es que hay tres metros que son de la asociación de Canales y los otros vienen de su pueblo, claro, hay que analizarlo bien, pero que se haga el levantamiento. La asociación de Canales tiene un metro y medio para cada lado que ellos administran, en teoría, ¿no es cierto? Y de ahí son más metros, pero es bien de su pueblo. Verle, pasarle vida a eso ahí, porque llegan personas de malos hábitos ahí. Entonces, lo planteo también porque lo consideré bastante interesante verlo. Hace un tiempo atrás lo pedí yo en la plaza en los Villa Los Ángeles, la que está, de hecho, cerca del SECOP, el camión nuestro por accidente botó una señalética ahí frente a la plaza y no se han repuesto que no está la señalética y ahora que indica con el nombre de las calles y todo. Fue informado en su minuto. En Villa Los Ángeles, la plaza, la única plaza que hay ahí, que es donde se está luego un pino que tenía por petición de los vecinos. ¿Y esa señalética es de tránsito? De tránsito, claro. Y no está, el otro día fui a verla yo porque me llamaron los vecinos y no está físicamente. A lo mejor puede que la haya retirado acá, desconozco eso y si no va a ponerla porque creo que es necesario. ¿Eso es un C del Paso y cómo? No, los nombres de las calles. Ah, los nombres de las calles. La de allá y una de acá son los nombres de las calles. Indica también y la plaza y todo. Está incluso la marca cuando el camión pasa por arriba porque no alcanzan la vuelta. Lo mismo pasa en la 28, el carla, que los pilotes porque no alcanzan y hay que intervenir algo, hacer algo ahí porque siempre va a pasar lo mismo con el camión en el grande. Hay que evaluarlo también. Me siguen, ayer viene una persona de Bellavista a conversar conmigo acá por el cruce peligroso que se ha pedido cuando usted entra a Bellavista. Hay un bache bastante grande para poder repararlo con nosotros con asfalto en frío. Es grande, entonces está peligroso y entonces roncear los vehículos de repente y piden el nuevo motor, el mismo que se ha pedido para la huerta del Abra esos dos nuevos motoros porque hay que oficiarlos a vialidad, estos dos. Entonces, yo le comentaba a la señora eso no depende de nosotros pero se han hecho la solicitud no sé si se han hecho nuevamente o ha habido alguna respuesta a esa solicitud de vialidad fue hace mucho tiempo atrás. Nada. Nada, también. Bueno, hay que volver a insistir la norma. Consulta alcalde con el remate del día de hoy y yo por canales informales supo que fue extraordinario el remate. ¿Alguna información respecto a los resultados en un monto? Sí, fue un éxito el remate, se logró rematar para la redundancia absolutamente todo, excepto un lote de madera que eso lo único que no se remató, el resto se remató. Bordeaux preciso, no lo tengo más de 20 millones entiendo yo que fue, ahí quiero destacar el trabajo hecho por dos funcionarios municipales que es la secretaria municipal, la señora Leila y nuestra DAF que es la Fanny Núñez, Fanny Núñez, ella ahí estuvieron toda la mañana acompañando y fiscalizando el buen desarrollo del remate, así que no fue una muy buena jornada diría yo expuesta a un sol terrible ese día porque la jornada fue larga pero se remató, se logró rematar todo, ya en este está en el proceso hasta hoy día de retirar todas las personas que remataron retirar las especies, ayer estaba precisamente con maquinaria pesada ya cargando los camiones así que eso va a quedar bastante desjugado, igual hay que ir a hacer un buen aseo ahí a la parca porque quedaron algunos residuos así que no fue una buena jornada diría yo sin ningún detalle todo tranquilo vamos a entregar el monto exacto pero yo entiendo que pasamos los 20 39 39 39 eso por qué cuenta ingresan señora María Isabel ingresan por derechos me imagino inicialmente de hecho varios en la edad ingresos varios ingresos varios buena noticia sí, lógico 39 excelente ahí están los 7 y nos faltan más de corte más que bueno porque la verdad que yo pensaba en la primera instancia que hay un cálculo hacia el ojo que es un poquito más de 20 pero 39 hoy me subo las felicitaciones de la señora para estar ahí de todo el resultado y un trabajo de eso lo penúltimo alcalde tuve reunión con la gente de Villa del Bosque yo lo que no hablaba usted también porque están teniendo un problema que cada dos veces al mes se están tapando la parte de la alcantarillado en distintas calles en distintas calles van aquí les ayuda don don Diego Morales y la respuesta viene en desvío y todo la última vez vinieron acá que tenían que reunir firmas yo considero que no yo creo que nosotros tenemos que tomar parte como denunciantes de la situación porque dos veces al mes están tomándose la alcantarillado y dan soluciones muy muy menores entonces creo alcalde que debemos tomar parte de forma como corresponde enérgica y con la objetividad es vío es que vienen limpian pero después las dos semanas de nuevo son distintas calles educación lo que pasa que cuando va es vío y después nos dicen a nosotros que fueron a tapar pero la gente no tira ningún cuidado porque hay pañales hay higiénica y de todo tiran por el alcantarillado y terminan después con esta situación entonces ahí hay que hacer una campaña de educación a los usuarios porque la verdad que si ellos no componen de su parte este sistema va a ser desde nunca acá pero lo que pasa es que ahí viene de otra fila también y termina y ajusta la etapa que está la línea entonces bueno hay que hacer una ecuación a todo el sector digamos incluso a parte de Buenza Manitana hasta acá entonces pero y ahí también hay un trabajo de los dirigentes vecinales que nos puedan cooperar educando a sus vecinos del sector porque indudablemente claro ellos no hacen la denuncia nosotros se la remitimos hay vio es vio va soluciona el tema pero después cuando nos informa es vio oiga me dice pero salen de todo todo el alcantarillado entonces hay que tener cuidado si eso está diseñado solamente para agua servida perdón alcalde el tema está en que esta comuna es una de las pocas comunas que tiene alcantarillado en los sectores donde las plantas son administradas por la municipalidad el caso por ejemplo de Villa María ahora y Villa Labra también el tema está en que cuando es vio es vio de la puerta para afuera lo financia el vio y por tanto no le exhala nada a la vecina independientemente que ella es la culpable de taparlo porque no hay una educación para ver que se vota en los alcantarillados desde pañales hasta bíceps desde animales vota todo y efectivamente eso va el tema está en que estamos teniendo lo mismo con los alcantarillados nuestros y la gente ha roto el otro día me llegó un reclamo sí y resulta que la persona la propietaria de la vivienda no encontró nada mejor que romper el tubo por fuera de la vivienda y eso a la municipalidad le va a servir aproximadamente 4 millones de pesos entonces si no hay una educación esto nos va a pasar con todos los alcantarillados que son administrados por la municipalidad en sus costos de operación y mantención que me parece súper bien que es un adelanto que es una de las comunas que unas pocas comunas que tienen alcantarillados y que han administrado y operado por el municipio pero si no hay una educación no nos va a dar los recursos para reparar todas las redes de alcantarillada porque insisto una red que se rompe no sale más o menos 4 millones de pesos y eso además tiene que ser urgente porque está saliendo el agua servía a la calle ¿ya? eso solamente dentro de la casa y lo último alcalde también en la Villa del Bosque y en otras localidades me están pidiendo los pasos cebras por ejemplo hubo una lechada camino a la hora y se borraron en frente a la rosa los pasos cebras en buena hora se pavimentó 2 kilómetros y medio más o menos hay eso que no están los pasos cebras y acá en Villa del Bosque alcalde no existe ninguna señal en las calles solamente tienen en las casas eso usted lo conoce si no con las casas tienen solamente eso en algunas casas eso usted tiene que llegar ahí para hacerlo entonces dice que lo han pedido a las altas oportunidades y quieren tener una respuesta pronto a ese respecto con los parantes que corresponden o relar poste como quieran llamar si si lo han pedido en varias oportunidades son millones si son varios millones en las calles pareciera que fuera barato no pero sale carito entonces por eso hay que hacerlo y hacer algún proyecto porque tenemos una población allá también en el Vaticano arriba no sé si los proyectos se pueden presentar al concejal lo que pasa que ustedes priorizan en conjunto y me imagino que habrán otras prioridades porque no han priorizado esa señal ética pero efectivamente estamos trabajando un proyecto yo no lo he visto como proyecto exacto no lo ha pasado pero estamos trabajando un proyecto ¿se acuerda que ustedes han pedido y el alcalde usted el nombre de las localidades ese proyecto sale aproximadamente ayer me decía Franco que está como 50 millones de pesos de los sectores bienvenido a 10 10 señaléticas 10 tras que tenemos nosotros son proyectos caros sí como dice mi colega se puede postular alcalde eso gracias don José Ramón señora Flor muchas gracias señor bueno quería informar que el sector en Maitén se estuvo cortando algunas ramas del alumnable público pero están dejando las ramas ahí ya más de dos semanas y está corriendo el peligro de que hay gente que pueda quemar entonces el temor que tienen ellos si es posible que se le diga a la compañía de electricidad o no sé quién corresponda que retiren esa rama porque hay ramas secas yo envié la información y fotografía no sé si se tomó si se remitió inclusive al al para poder utilizar a los de ese por favor los vecinos están preocupados en ese por el tema que están ahí ya están secas las ramas algunas no se han retirado ¿ya habido alguna novedad sobre el plano regulador de parte del ministerio de la guía nada que yo sepa hasta el momento nada están en el proceso de evaluación y estamos a la espera de que si hay observaciones o no para poderlo para seguir avanzando hay algunas presentaciones creo en la contraloría porque supuestamente hay algunas situaciones que observaron algunas personas y todavía eso está en estudio supongo ojalá que salga este año ojalá nosotros también nos apuren nos apuren mucho por el tema del complejo eso va a destrabar el tema del comité de San Valentín que están supeditados exclusivamente al plan regulador y ellos llevan como 13 años en espera de poder avanzar con eso y ha sido increíble acuérdense que nos pegamos dos viajes con el ministro con el Seremi y la verdad que no logramos destrabarlo la única solución es el plan regulador y estamos ahí en ese proceso voy a pedirle a Franco que pregunte a Vivienda a qué es lo que está pasando ¿sí? ah ya sobre el TMB ¿alguna novedad? ¿algún avance? MD Los Lirios ¿se acuerdan que ustedes aprobaron el tema de la subvención para comprar la bomba? estamos en trámite de entregarle los recursos para que ellos puedan encargar esa bomba porque entiendo que se demoran como cuatro meses porque la encargan la importan así que eso ha sido la novedad y segundo Guillermo está elaborando las bases para poder licitar las observaciones de las recepciones provisorias que se hicieron ahí estamos avanzando porque como son diferentes áreas de intervención tienen que ser diferentes licitaciones ¿no? ¿se está trabajando que termine este año? Lo otro quería hacer una no sé felicitar a Cultura porque ha hecho un muy buen trabajo el Teatro Estado siempre permanece ocupado para la comunidad para la gente ha hecho un muy buen trabajo la encarga así que quiero que se le envíen las felicitaciones a todos los integrantes lo que es parte Cultura que bueno se agradece le vamos transmitir esto a los funcionarios por supuesto muy bien porque la gente está hay alta actividad lo que es Cultura es que es muy importante así que yo los felicito y espero que todos reconozcan el trabajo que se ha hecho así que eso sería y bueno y a todos en todo caso en todo lo que está funcionando bien el programa el adulto mayor ahora se va a entregar en comodato mañana sí mañana así que la preocupación del adulto mayor es que felicitarlos a todos pero Cultura se ha hecho se ha notado un cierto ha andado bien sí así que eso lo vamos a hacer alcalde muchas gracias señora Sandra solo dos cositas primero recalcar el tema de la unifruti el camino de la unifruti lo que solicitó la semana pasada viene igual mucha agua la sequía se volvió a desbordar a hierro volvió a mojar es que no moja vivienda ojo el camino queda una piscina el camino después cada vez peor no tiene la gente como pasar los puentes de la entrada de los autos se tapan no se alcanza ni siquiera a divisar los puentes de ingresos a sus casas con los vehículos eso ya es peligroso como emergencia se está resolviendo el tema del Quillay el Trigal el Quillay hay una máquina que se envió para allá porque se está desbordando una sequía que viene de estos derrames y que algunos parceleros no se hicieron cargo de la labor lamentablemente allá pasa algo similar así que le vamos a pedir al tiro a la señora María Isabel que terminando la máquina ahí en el Trigal se vaya a hacer un buen una buena mantención ahí porque la asociación de canales no se hace cargo porque son derrames y son aceques y ellos no la ven no la ven ellos dicen que no les corresponde que no la ven y al final terminan en tierra de nadie y tenemos obviamente hacernos cargo ahí por lo tanto hay que mandar la máquina para darle una solución a los vecinos porque la verdad que no pueden salir porque se forma una piscina exacto ya y lo otro es a modo de consulta en la Villa Ilusión esta Villa Francia la que sigue en la Villa Ilusión hay un grifo que está instalado justo al frente de esa plaza me preguntan los vecinos el señor que riega la plaza está autorizado para abrir el grifo y regar la plaza eso es normal es habitual se puede hacer hay que fiscalizar hay que fiscalizar está abriendo el grifo él se conecta abre el grifo y rega la plaza es de todo está bien que lo riegue y a lo mejor no tiene ninguna otra sí de hecho está bonita está verde él se preocupa de regarla y todo pero él con agua del grifo entonces no sé si él provoca un daño al grifo es ilegal es ilegal se lo pueden ya expreso ya eso es importante a lo mejor él no lo sabe y no lo sabe por desconocimiento porque a lo mejor nadie le ha comunicado los vecinos tampoco lo tienen claro a lo mejor está autorizado por alguien entonces me preguntan si se puede ir a revisar temas que tenemos que ver quién es la persona que riega Villa Ilusión Villa Ilusión y me volvieron a solicitar yo sé que el tema del lomo de toro es complejo un tema delicado es caro engorroso y todo pero camino a Chumaco como en el kilómetro tres ya es los vehículos ahí transitan a alta velocidad no tienen control con nada y no hay ningún número sí lo que pasa es que en Chumaco y particularmente en ese sector yo en una reunión que fui ya como decían un par de meses atrás había hubo que ir a intervenir a sacar prácticamente uno se instalaron de estos resaltos que son duros pero los vehículos livianos golpean firme y generando ruido entonces después que habíamos instalado nos pidieron sacar y reubicar un lomo de toro entonces está claro después los vecinos cuando ven que en la práctica generan algunos ruidos o quedan frente a las casas también después nos piden sacar así que por lo tanto habíamos puesto pausa en la instalación de los lomos de toro de ese tipo y para instalar los otros usted bien sabe que los sectores rurales es complejo porque tienen que autorizar vialidad tienen que hacer mediciones y eso son tiempos muy extensos por eso nos hemos puesto un poco porque la cantidad de solicitudes de lomos de toro es enorme yo creo que me pasa lo mismo que a ustedes cuando era la reunión fuimos a una reunión de esta buen samaritano en relación al escaper estuvimos con los vecinos allá y ya efectivamente están todos de acuerdo en sacar nos plantearon una serie de inquietudes más y obviamente salieron los lomos de toro y por los vecinos por ellos ojalá estuviéramos en todos los pasajes pero la verdad que es inviable instalar tanto los lomos de toro y sobre todo estos resaltos chicos generan después golpe ruido y después oiga me voy a sacar esa cuestión que no me deja dormir los vehículos que pasan claro porque el problema basal de todo esto no es la presencia o ausencia del lomo de toro es la irresponsabilidad de algunos conductores si es el problema basal pero como lo hacemos vamos a cambiar complejo con carabineros sacando parte es lo único si lo podemos poner mandemos a carabineros sacar parte hoy día en la mañana cuando venía para la muni pasó un señor por comercio pero por Dios dejaré ochenta ochenta terrible eso es alcalde muchas gracias don Antonio tiene la palabra alcalde muchas gracias consulta resaltos hay o no hay no no tenemos tenemos que adquirir de estos que ponemos nosotros resaltos solamente porque hay una solicitud alcalde me comentaron la gente del sector de los lirios del club de golf en el camino que va directo hacia el candil el camino que pasa el candil que pasa por afuera del club propiamente tal que se asfaltó hace poco si el de las bandurras es adentro exacto no no perdón afuera del club por el otro lado por el otro lado que en las inmediaciones propias del del club no del condominio me pedían ver la posibilidad de instalar unos resaltos entendiendo que claro ellos me decían sabemos que esto corresponde a una autorización municipal y nosotros no podemos hacer intervención o si es que ellos la pudieron realizar ver de que manera poder gestionarlo por el municipio ya no hay propiedad inmediatamente al lado del resalto no hay un paso de cera que une el estacionamiento con el club propiamente tal y claro el otro día los vehículos pasan a alta velocidad hacia el candil entonces si pudiera por favor georreferenciarle lo más preciso y mandarlo y mandárselo directo a Alejandro Sánchez para que lo pueda ejecutar ah perfecto ya 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 que en realidad los vehículos ahí pasan 80 incluso incluso más incluso más sí ya eso alcalde en primer lugar camino el candil entonces sí quería consultar y si bueno entiendo que no se ha realizado la había solicitado en varias ocasiones una campaña ya sea por parte yo creo en este caso de la dirección de seguridad pública para el no uso de las veredas como ciclovía me han reiterado vecinos sobre todo de Requino a Centro que es que histórico la problemática que representa el paso de vecinos también de la comuna por las veredas a través de su bicicleta y que están un poquito complicados porque sobre todo al salir de los locales comerciales o de las propias casas a veces se topan con esta bicicleta que viene en una velocidad no menor y que podría generar ahí un tema un tema mayor alcalde ver posibilidades de alguna campaña no sé si algunas señaléticas que se puedan instalar desconozco ahí desde el punto de vista que puede ser los tránsito y seguridad pública no sé cómo se ha replicado en estas comunas la verdad que no lo he visto pero tratar de incentivar bueno entiendo que también yo lo he conversado con algunas personas y me dicen pero no hay ciclovía pero no por el hecho de no tener ciclovía se pueden utilizar las veredas diestres y siniestras inclusive hemos visto en algunos casos motos en la misma o de estas bicicletas motorizadas que también adquieren una mayor velocidad que el impulso mano entonces ver ahí si podemos gestionar entendiendo que aquí ya volvemos a marzo a sesionar alguna campaña en la media T si es posible si miren lo habíamos conversado con el director el nuevo director de seguridad le vamos a insistir que empiece a aplicar porque la verdad que había algunas solicitudes que se le habían hecho incluso retirar algunas propagandas que vienen de otras comunas llegan e instalan sin ninguna autorización ayer les pedí que sacaran una que estaba frente al letrero de Requino que nadie había autorizado otros letreros que estaban botados por ahí que se ven muy feos entonces yo siempre estoy diciendo el hincapié y no quiero exculparme concejal de las responsabilidades que me competen a mí como alcalde pero siempre estoy diciéndolo y con María Isabel lo conversamos me dice María Isabel usted es un viejo sapo hoy día mismo fui a retirar porque a veces dejo el vehículo ahí en el estadio porque acá está muy complicado y lo voy a retirar en la mañana lo dejo al frente a la municipalidad y en el estadio hay dos banderas que yo les pedí cuando jugó la selección que la instalaran pero nadie se preocupó de retirarla porque ahí están las banderas con el sol todo va a deteriorar entonces yo le dije ahora a Luis la van a retirar pero esos pequeños detallitos yo digo bueno si tenemos tanto inspector que sale funcionarios que se dan su vuelta ¿por qué no van mirando estas cosas? todavía está la propaganda de la fiesta acostumbrita instalada entonces ahí donde yo digo si hay gente de horas menores si tenemos inspectores municipales de renta den una vuelta pero observando también observando claro porque no es necesario que al final el consejo municipal el que habla no es que no queramos hacer la pega para eso estamos pero tenemos que hacerla entre todos entonces estos detallitos la gente sigue andando por las veredas hoy día mismo venía una señora venían cuatro personas adelante porque vio cuatro personas se bajó pero vio para allá algo feliz de la vida y se ha hecho una práctica habitual en todos partió esto con los extranjeros partió ahí inicialmente después se sumaron ahora andan todos por la vereda entonces yo hace rato que se les pidió a los de seguridad hagan la campaña bájense conversen con la gente no sé algún letrerito a lo mejor etcétera en la radio también empezar a pasar aviso para después ya sencillamente pasar infracciones porque son un vehículo que tiene que andar es cierto a mí también me han dicho oiga pero no tienen ciclovía sí de acuerdo no hay ciclovía pero son un vehículo a propulsión humana pero son un vehículo que tiene que andar por la calle lamentablemente entonces es un peligro vamos a tener después espero que no están lamentando un atropello y han habido han habido atropello imagínense un adulto mayor un niño y a cualquier persona o algunos pasan pero no y alcalde y en ese sentido no se ha visto o evaluado la posibilidad de generar a lo mejor unas ciclovías como las que se encuentran en el centro de Rancagua lo hemos conversado en tomarle un poco a la calle exacto por lo menos en el casco histórico porque la gente ocupa las veredas en el casco histórico cuando van al Vía Jardín al Abre a los Lirios no ha dado la vereda la complicación Antonio y a lo mejor podríamos terminar ahí la ciclovía porque ahí tendrían que seguir por la calle es cuando llegamos el Palme supongo que comercio le tomamos un poco de comercio pero vamos a empalmar con Emilio Valdés y ahí nos complicamos y acá con Murialdo porque como ahí se estrecha un poquito la calle entonces ahí tenemos la complicación y Pablo Rubio se podía hacer también ahí habría que levantar un proyecto para tomar un poquito de la patabanda claro tomar un poquito ahí y hacer una ciclovía pero yo también estoy bien de acuerdo en tomar un poco a la calle comercio y eso evita que hayan dos pistas porque entre dos pistas más despejadas más corren los vehículos más corren los vehículos pero yo creo que hay que buscar una solución del ciclovía para el casco antiguo porque claro la gente en la bicicleta dice que hay un riesgo andar por la calle claro yo entiendo porque como te digo en la mañana pasó un señor yo creo 80 fácil por comercio y ir en bicicleta indudablemente nadie respeta el metro y medio que dice la norma actual que hay que claro llevar una bicicleta uno diera darle un metro y medio porque claro van adelantándose dos vehículos no le van a dar el metro y medio al ciclista es complejo pero yo también lo comparto yo creo que sí hay que buscarle una alternativa tomándole un segmento ahí a la calle ya perfecto alcalde van a reclamar los automovilistas pero por un bien mayor exacto y lo último alcalde bueno ya no pasó pero para marzo el tema de la subvención de bomberos sí eso hay que pasar la primera sesión el primer jueves hay que pasarlo porque más aún con todo lo que está viviendo bomberos necesitan que nos apoyemos todos así que ahí María Isabel por favor que pase el primer jueves de marzo es día a ver 4, 5, 6 7 me parece 7 de marzo si no me equivoco así es 7 de marzo 7 de marzo ahí tiene que sí o sí pasar la subvención el calendario pero me había equivocado en la cuenta del remate a 39 pero mejor que piense que es menos para que no gaste tanto para que no gaste para que no gaste para que me reta porque no gaste eso sería por un par de alcalde muchas gracias gracias don Ramón señor alcalde dos cosas sigue la poza de agua ahí en Manuel Rodríguez del cruce de los lirios hacia el norte ya ah por el derrame de la acequia ya es más que nada hacerle un que salga el agua hacia la otra acequia que está al lado eso no va a ser el desagüe en el Manuel Rodríguez en el norte de Pasadito del cruce ferroviario y lo otro quería preguntarle a la señora Chelle por los postes de la H406 qué pasó con los postes los postes que sacaron ahí el camino que va sí se ofició también Ramón para que sepa a la comuna de Olivar por el vertedero que está ahí porque es de ellos así que se fue ya el oficio para la alcaldesa y saludo para la alcaldesa por supuesto todo el respeto también para ella pero se mandó así que estamos a la espera de que nos responda y los postes se perdieron es que no me acuerdo la verdad alcalde creo que lo voy a mentir los postes que los habían sacado parece que los habían robado hoy día le pido a alguien que vaya a ver eso concejal ya gracias señor alcalde gracias alcalde me permite que mire sabe que olvidó lo siguiente que no estoy ya solo comenté en pasillo el comodato del APR de Pimpinela ya lo escribió recién el presidente don Rolando ya para ver en qué está eso una ampliación están pidiendo la ampliación de lo que es el terreno y la fecha dado que están excavando un nuevo pozo un nuevo proyecto necesitan más tiempo del comodato a pesar que todavía no vence ya acuérdense que los comodatos que hacemos nosotros son con otra mirada de que se vayan renovando de forma automática hasta que alguna de las partes determine lo contrario entonces vamos a decirle a en este caso particular tiene que ver directamente con el proyecto vamos a ampliarlo antes de gracias por recordar le necesito comentarles algo pero joven estamos en el nombre de Dios y siendo las 10 20 horas se cierra la sesión el nombre de Dios lo que le necesito se cierra que se cierra que se cierra que se cierra se cierra que Gracias.